La plática es palabra y participación. Recuerda que aquí hemos venido a construir entre todas y todos y que nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Arracha León, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plática. Y para empezar, yo creo que lo mejor es que, puesto que esto es una charla, en esta plática, yo me acerqué para charlar con ellos dos. Me acuerdo que iba con mi abuelo en el barco, que era pescador del Mar Menor. Estabas bañándote y aparecía un conejo salvaje. La última vez que estuve en la manga me prometí que no volvería. Era un desastre. Cuando Alfonso era joven, estaba con su abuelo, feliz en un paraíso. Y sin embargo, ahora, jóvenes, muy jóvenes, han dicho, es nuestro futuro, esto va muy mal. Evidentemente, cada uno de nosotros sí que tiene que hacer cosas, pero hay que hacer cambios más profundos si queremos pararlo. Y hay que tener en cuenta que los grandes causantes del cambio climático son grandes empresas. Y nosotros... Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a estas empresas, oye, dejad de contaminar, que nosotros queremos tener un futuro. Sí que yo noto una mayor concienciación, por ejemplo, este movimiento de gente joven, me parece absolutamente necesario, porque ellos sí que en el 2050 van a sufrir. Yo no voy a estar, pero ellos sí. Séntanos, Eduardo, Joaquín, y así ya directamente os presento. ¿Es sostenible nuestra forma de vida? ¿Será habitable el norte de Siberia por la crisis climática? El crecimiento es sostenible, o sea, ¿tiene sentido esa pareja crecimiento sostenible? ¿Qué opinas del tren de alta velocidad en este país? Pero ¿y qué pasará cuando en Europa haya cuatro millones de coches eléctricos? ¿Dónde vamos a echar las baterías? En estos momentos somos un proyecto de liquidación de la vida en este planeta. Las cosas pasan por algo que es la propuesta más hermosa, más generosa, más altruista, más ética de la historia de nuestra especie. También la más difícil. Tenemos que cambiar el despilfarro, la opulencia, el desenfreno, la contaminación, el todo vale. Hay que cambiar drásticamente. Hay que cambiarlo por una vida mucho más lenta, más serena, menos consumista y demás. Es decir, no hay por qué necesitar el coche eléctrico. Y hay que empezar a cuestionar. Lo que pasa es que estamos tan orgullosos de nuestras tecnologías. El poeta norteamericano Walt Whitman dijo algo que hay que interiorizar de una vez por todas. El tendón de un solo dedo de mi mano avergüenza a todas las máquinas. Esto es infinitamente más bello, más eficaz, más eficiente, más sensato, más justo, más bello que todas las máquinas que hemos inventado. Pero usted paseando es seis a ocho veces más eficiente que un automóvil. Es tan bello como difícil. Es prácticamente imposible. Pero nada más hermoso que intentar un imposible. ¿Qué podemos hacer para todo esto que estamos contando y lo llevamos a la práctica? Necesitamos necesitar solo lo necesario. La austeridad, además, es extraordinariamente hermosa porque consigue las dos cosas que más nos gustan a los seres humanos cuando no nos mentimos a nosotros mismos. La austeridad te hace libre. Esto está fuera de tu duda. No manda a nadie en ti si eres austero. Y la austeridad mantiene la belleza del mundo que es anterior a nuestra belleza, que es insustituible y que permite algo que es lo verdaderamente importante. Permite la alegría de vivir. Pensemos que a lo largo del día la mayoría de las actividades, la mayoría de lo que hacemos que nos hace más felices no nos cuesta dinero. Encontrar una sonrisa en una persona, que te miren a los ojos, que te atiendan, que te escuchen, conversar bajo un árbol, eso no cuesta dinero, no es consumo material. ¿Por qué nos empeñamos en consumir algo que es instantáneo, que nos frustra y lo que realmente nos haría felices ni lo tenemos en cuenta? Bueno, pues lo dejo ahí. Bueno, yo he puesto lo que a mí me ha parecido más bonito. ¿Ayudamos a la tierra? ¿Cómo lo hacemos? Comercio local, kilómetro cero, economía del bien común. Ojo, necesitas solo lo necesario, es como hazlo. De verdad creemos, de verdad creemos si hay miedo por lo que vemos en las generaciones venideras. Que yo como educadora también me asusto mucho y comparto tu fantasma. Para acariciar la superficie de lo que es la vida, hay que empezar a preguntarle a lo que no habla. Pero esto se averigua delante del paisaje, teniendo relaciones amorosas con la lontananza. Se averigua no bebiendo cuando vas al manential, sino dejando que el agua hable. Porque esto se entiende mínimamente cuando detrás del vuelo de un pájaro entiendes que la historia de la vida ha sido capaz de crear un ser que produce el acontecimiento natural más proeza que existe. Un pájaro de 12 gramos vuele 5.000 kilómetros sobre el mar y demás. Pues es algo tan extraordinario que un sencillo mosquitero musical utiliza 38.000 veces menos energía que un avión. 38.000 veces menos energía. El ver crecer a la planta es lo único que tiene sentido para verte crecer a ti mismo. Si no creces con lo que crece, no entiendes realmente. Lo siento mucho, pero a pesar de lo que dice mi currículum, yo lo que más tiempo he dedicado en mi vida es a no hacer absolutamente nada, que es la única forma de aprender. Gracias. 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 Gracias.